¿Qué tal? Ponte cómodo mi amigo Si mi casa es tu hogar ¿Qué es tu hogar? ¿Qué más? Cuenta un poco de camino Si te viene bien o mal ¿Qué es tu hogar? ¿Qué raro es encontrar un amigo? Cada quien está buscando Un amor compartido Sin embargo no se ve Cada vez me voy a romper Amistad Amistad Siempre detrás que definen Una misma realidad Amistad 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 Y al encontrar la palabra, por nada es armonía. Amistad, amistad, siete letras que definen una misma realidad. Amistad, amistad, no sé ni de comer, pero en la persona amistad, amistad, amistad. ¿Qué será lo que motiva a todos los hombres a pisarse los alones, a los que decoran los entianzionales? Amistad, amistad, comidos. Amistad, amistad. ¡Feliz Navidad! ¡Qué presentación tan hermosa, tan emotiva! Aquí las coordinadoras de la mesa están llorando por allá atrás de la emoción que le produce ver a estos niños cantando tan hermoso y diciéndole al mundo la importancia que tiene la amistad. Muchísimas gracias, de verdad lo hicieron excelente por esta presentación. ¡Felicitaciones!